Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, como dijimos en su momento, tras la reforma del canal de Panamá, el corredor atlántico se ha convertido en el principal eje logístico de la Unión Europea. Dentro de lo que es España, nuestra comunidad autónoma, lógicamente y sin ninguna duda, es la vertebradora logística del mismo. Y señor Mañueco, la logística es competitividad, la competitividad al final es industria y la industria es empleo, empleo y más empleo. Señor Mañueco, para esto nuestra tierra, nuestra comunidad no es una tierra de paso, sino una tierra de oportunidades, es la puerta a Europa. Si sabemos organizarnos bien, si sabemos gestionar bien, si sabemos coordinar bien, todas las mercancías que entren por el Atlántico pasarán por nuestra comunidad. Esto ya lo hablamos en este hemiciclo, en este pleno, en noviembre del año pasado, incluso aprobamos una proposición no de ley impulsada por mi grupo parlamentario. Pues bien, queremos saber qué se ha hecho a través del Ejecutivo que usted preside y cuáles son sus propuestas. Por todo lo expuesto, entienda por formular la pregunta. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, para mi gobierno, las infraestructuras de logística y de transportes es un elemento esencial. Lo he dicho en muchas oportunidades desde el debate de investidura. Tuvimos la oportunidad de comprobarlo en esa PNL a la que usted se refiere, aprobada por unanimidad el pasado mes de noviembre, hace casi un año. En consecuencia, avanzamos en dos líneas. Por un lado, en los proyectos que son de responsabilidad de la comunidad autónoma, de la Junta de Castilla y León, ejecutándolas conforme a los plazos establecidos y preparando la estrategia de logística del futuro. Y, por otro lado, estar vigilantes de las políticas que tiene que desarrollar en esta materia el gobierno de España. Muchas gracias. Gracias. Para este turno de réplica, tiene la palabra el señor Castaño Sequeros. Sí, señor Mañueco. Todo eso lo tenemos absolutamente claro porque, entre otras cosas, nosotros tenemos un acuerdo de gobernabilidad, en concreto el punto 72, que incluso se ha licitado parte de esta estrategia. Usted dice que hay que estar vigilantes también de lo que hace el gobierno de España y también fiscalizarlo. Pues, efectivamente, señor Mañueco, porque el plan director del Corredor Atlántico, y aquí está el Grupo Parlamentario Socialista, no ha pasado de ser un PowerPoint. Y aquí todo el mundo está haciendo los deberes. Francia está perfectamente organizada. Galicia tiene una especie de asociación, una especie de lobby, que también está organizada. Extremadura, como usted también sabrá, está también diseñando otro eje básico, que es Salamanca-Plasencia, para atraer todo lo que son la zona industrial de Lisboa y de sus puertos. Y nosotros, señor Mañueco, y tómeselo con una crítica amigable, lo que hacemos son notas de prensa, disposiciones de ley y firmar acuerdos, que está bien, para qué ejecutarlos. Nosotros, desde mi grupo parlamentario, nos gustaría ofrecerle una propuesta que es ni más ni menos que crear una oficina de coordinación entre el sector privado, entre la comunidad autónoma que usted preside, entre el gobierno de España y de la Unión Europea. Y sí que me gustaría decir que no es una administración paralela para nada, ni un chiringuito, esto hay que tenerlo muy claro, coste cero, porque sería cubierta con los propios funcionarios de la Junta de Castilla y León. Solo hay que nombrar un comisionado. Por cierto, señor Tudanca, no se ría por lo que está haciendo Extremadura, que es de su partido. Pueden aplaudir, porque además se lo ha merecido. Eso por raíces. Y esta oficina lo que haría es promocionar nuestros ejes, o por lo menos luchar por nuestros ejes básicos, que como usted sabe conectan todo Castilla y León con toda la vertiente atlántica como una X. El suroeste, Salamanca, con fuentes de Oñoro, todo lo que es esa parte de Guardo y demás, los puertos, Guardo-Aveiro, perdón. La parte noroeste, León, Asturias, Galicia. La parte noreste, que es Burgos con la I griega vasca. Y el norte y sur a través de Valladolid, Valencia y sobre todo también Ávila, que en esa proposición no de ley que discutimos aquí y que aprobamos, se hablaba de un desdoblamiento de las vías eléctricas de Madrid que sacaría todas las mercancías a través de Castilla y León. Por lo tanto, señor Mañueco, es nuestro proyecto de comunidad. Es nuestro proyecto de región. Impulsemoslo. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, vamos a ver, se lo vuelvo a reiterar. El gobierno que presido, la primera de las líneas, o la segunda, pero las dos son fundamentales, es la vigilancia del gobierno de España. Que se impulsen las infraestructuras, que se agilicen los trámites, también que se dote de manera presupuestaria los proyectos. Es imprescindible. El gobierno del señor Sánchez tiene que cumplir, cumplir plazos y cumplir también en presupuestos. Con España, con Castilla y León, con el noroeste. Esa es una realidad. Hemos requerido al Ministerio de Fomento, en concreto a la Secretaría de Estado del Ministerio de Transportes. Y nos ha dicho, respecto de las infraestructuras viarias, nos ha remitido al presupuesto del año 21 y respecto de las infraestructuras ferroviarias no ha contestado nada. Pero respecto del corredor atlántico, de manera específica, me sorprende que usted hable del trabajo que se ha hecho todos estos años, porque ha estado aquí y sabe el trabajo que se ha hecho por el anterior gobierno, un intenso trabajo técnico, profesional, institucional, con la comunidad de Asturias y la comunidad de Galicia. Los tres gobiernos, con las fuerzas sociales, económicas, también con los sindicatos, los empresarios de los tres territorios, se hizo un esfuerzo importante. Incluso se presentó ese proyecto en Madrid por los tres presidentes, dos de una determinada fuerza política y un tercero de otra fuerza política. Me parece importante, por tanto, reconocer y resaltar lo que se ha hecho hasta este momento. Es verdad que, además, ese esfuerzo abrió al noroeste, a todo el noroeste, el corredor atlántico, que eso lo tenemos que recordar. Va a permitir financiar actuaciones en el corredor Gijón-León-Valladolid o el Coruña-Vigo-Orense-León. Y este trabajo lo que tenemos que conseguir es que, cuanto antes, se vea reflejado en el plan director del corredor atlántico, cuya responsabilidad sabe usted perfectamente que le corresponde al Ministerio de Transportes. Decir que, en paralelo, estamos trabajando con la estrategia logística de Castilla y León, lo ha reconocido usted y ha sido licitada la asistencia técnica, me parece importante. Y hay que resaltar que hay actuaciones en las que estamos realizando ya actuaciones comprometidas en los ramales de Villadangos, del Páramo, Cronospan en Burgos, del Centro Logístico de Benavente también es algo importante. Actuaciones de infraestructuras en el Plan Territorial de Fomento de Ávila, por poner algunos ejemplos. Hay más actuaciones previstas ya y que serán de futuro. Analizaremos la propuesta que usted hace, lógicamente sin incremento de estructura, ni incremento de personal, ni incremento de organizaciones paralelas a la Junta de Castilla y León. En cualquier caso, y como resumen, consideramos que el corredor atlántico, las infraestructuras logísticas y de transporte son imprescindibles para nuestra comunidad autónoma y para nuestro país. Estamos haciendo nuestro trabajo, lo que nos corresponde. Estamos vigilantes para que el Gobierno de España no se comporte de manera perezosa y, desde luego, entre todos tenemos que conseguir que este sea un reto para presentar también a los futuros fondos europeos. Muchas gracias.